¡Hola de nuevo! En el vídeo de hoy voy a hablar del libro Amor se escribe sin H de Enrique Jardiar Poncela. No te pierdas el vídeo de hoy porque seguro que te interesa. Lady Browns es una señorita muy hermosa e imponente y le gusta hacer infeliz a los hombres con los que se casa, hasta que se casa con Don Francisco de Arencivilla, al que le da igual con quién se acuesta su mujer. Entonces aparece Zambombo, el cual se enamora de Lady Browns y por ella retaduelo a Don Francisco. Es una obra cómica con moraleja sobre el amor. Este libro me lo mandaron leer en el instituto y lo recuerdo con mucho cariño porque fue uno de los que más me gustó. Me hizo reír muchísimo y me pareció muy curioso cómo se desarrollaban los hechos y cómo estaban entrelazados. Es una novela que se burla de las novelas de género romántico, como El Quijote con las novelas de caballería. Es un libro que contiene mucho humor, pues todo está escrito con toque humorístico. Es una novela absurda e irrealista, pero que tiene un final con una moraleja sobre el amor romántico. La recomiendo a todo aquel que quiera pasar un buen rato con una lectura divertida y ágil. Puedes suscribirte a mi canal y estar al tanto de la última reseña. Si te gustó el vídeo dale like y comenta lo que quieras. ¡Hasta la próxima!